Pa' recordar viejos tiempos, a qué sigue en Montero, de ese año, de ese año. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy aunque trato, de olvidar de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Pero de tus labios, mi deseo, mi mujer, por más que quiera. Y con tu cuerpo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. Es el que recuerdo, soy de ti, que no lo prometo nada, por más que quiera. No te hagas la luz, pero después a mí La luz se abre cuando el frente se esconde Como dice lo del mundo Debo de cruces, de todo se teó Poco mal a la acción de ir a tu amor No somos las climas que brillan en el caer ¡Oye! Y me pasó a mí, ahora señorito Ahora señorito, yo era En nuestro lugar, donde llenaron tanto lenguaje Y nos dejó, nos dejó, nos dejó Una noche de reacción Ya en nuestro lugar, donde llenaron tanto ritual Cuando mi vida no se socializando Pero listo, que empiezo desde donde llenaron tanto BACK Como dice lo del mundo Y yo ya que hice unoe y sentí desde el lugar y más corrido y más corrido ... ... ... ... ... Somos hijos de los ojos de nuestro estado, como he estado tan corto, con este enamorado, con un poco de zona, pero que ya no vaya a llorar en nuestro lugar. Pues me quedaron tanto de nuevo, y ya no te voy a olvidar, seguiré teniendo en mi corazón, que ya no voy a olvidar, porque 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 ya no voy a olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!